Si haces el análisis del partido, sí, parece que por lo que tengo entendido del partido Rodrigo López fue un partido mucho retiro largo en el primer tiempo, agarró bien tranquilo Nico, después el resto fue todo argentino, no fue un buen primer tiempo ni de eso ni de nuestro, pero me parece que lo más hicimos por argentino y en el segundo quedó demostrado después, fuimos en música al resultado, bueno, creo que hubo un buen gol en contra de ellos, pero era merecido. No, mucho, mucho, muchas cosas importantes, mantener el arco del cero otra vez, creo que son cosas que uno tiene que valorar, ver el lado siempre positivo de las cosas, obviamente que hace 3 semanas atrás estaban diciendo que habíamos perdido 2 partidos y que pensábamos mal, que antes no éramos los peores y ahora no somos los mejores, siempre tenemos cosas por mejorar y bueno, ahora pensó en que tenemos una semana para trabajar tranquilo, que es larga y bueno, pensó en el partido con... ¡Gracias! ¡Gracias!